Hola No, el lenne Hola ¿Con qué se corre? Con un shift izquierdo Estamos todos juntos Ya perdí a todos Cuando aparece el lenne Todos se caen en la mierda ¿A quién maté? A mi me mataste, me cae el hongo. Me cae el vaso. La sienta ronda, me parece que le toca a David. Uy, caramba. Estoy en una camioneta, creo que se me esta viendo. Si, BUUUUUUUUU. Por fin se encuentra alguien. ¿Está conmigo o que onda? No lo veo. Si, esta con vos, esta con vos. ¿Quién lo veo? ¿Hola? Ay, se me apagó. Ahora ayúdense. Agachate. Tengo el ultima polvo. Bueno, yo lo perdí a David, gracias. No, estoy detrás tuyo. Lo perdí a Ardiox. Si, yo me fui corriendo. Maricón. David, date vuelta David. Hola. Estoy en la luz. No te metas adentro, no te metas adentro. Listo, ya tengo la nota. Ay, hijo de puta. Dame. Yo estoy re solito. Uh, se sonó de nariz. Dale, vamos, 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 vamos. Pará, que se... ¡Ajá! Si, si, atrás mío, atrás mío. Dale, dale. Pará, revisaste y no tuvo, boludo. Si, anda a revisar, anda a revisar. No, 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 ni en pedo. Dejá de hacer ghosting corrupto. Ajá, acá está la prueba. En un video. Sí. Ahí está, ahí está. Qué groso que soy. Ah, voy a diseñar un mapa de Slonderman. Voy a poner diez millones de árboles y dos estructuras. Posta, boludo. Encima es todo igual. No es como para decir, ah, este árbol ya lo vi antes. No, es la misma puta textura. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Ahí lo tengo. Ay, puta. Puta. Gracias, Rick, gracias, Rick. Eso está malo con el ghosting. Vete. ¿A qué estás siguiendo, mano? Vete. Vete. Pobrecito. Que me agarres, puto. Ay. Che, David, ¿cuántas notas tenés, boludo? Agarrame la nota. David, abrázame. Ay, que me está costando agarrarte. Aguante zigzag. Posta, boludo. Mierda. Ay, mi cadáver. Uuuh, la concha de tuya. Jajajaja. Me asumbre, boludo. Le hacen bowling. Le hacen bowling. Le hacen bowling. Ay, Dios mío. Déjame en paz. Qué mierda de esto. Se trabó, eh, hermano. Justo que va, Juan. Para derecha, derecha, derecha. Aquí tiene cuatro. Ya se me hace caso. Ay, déjame en paz. Está al frente, está al frente, está al frente. No hagas gusting, no haces rip. Pero déjame en paz. Ay, me está contando huevos. Mmm, sabroso. Hijo de robertura. Jajajaja. Jajajajaja. ¿Ves por tienes Jony? ¿Ves por virgo? Bien en donde estoy yo. Jajaja. Jajaja. Boludo ¿Qué es eso? Una trampa de ratones? Jajaja. 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te guiaste? ¿Qué? Qué oportuno, eh. Es mentira, él sabía de ese bug. No, sí, es la segunda vez que jugó este mapa. No, forro, ¿qué haces acá? Ay, boludo. No veo nada. Ay, murió. No, no, no. Por favor. A ver, grita a Jory la de go, por favor. Go, go, go. 3, 2, 1, go, go, go. Ay, mirá, allá hay muchos juntos. Qué tiernos. No, 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 yo te voy, adiós. Caraca, nos vimos en Disney. A ver, ¿con quién empiezo? Ya sé con quién. No, 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 no. No, por favor. No me dejaras por una ronda. Me paga de porno. Todos me hacen bullying a mí. Hola. Esta es mi venganza. Déjame espada, David. Aprovechen pasajes de mierda. Te lo vemos, David. No, que sea un centro. No. Hola, vos, ¿quién sos? Ay, estás explicando a lavarte el oro. No, no, no lo puedo. Estás rojito, eh. No, se lo apagó la alicerra. No veo un frene. Carajo, no puedo subir esto. Yo quiero una nota. No, no, no. Dejame agarrar una maldita. No, otra. ¿Quién hay una lápida acá? Uh, no, estoy con vos. Dos notas, eh. No, no, rajá de acá, rajá de acá, feo. ¿Quién es el negro? Uh, R.I.P. yo que vos. Ah. Hola. Hola. No, el negro. Yo sabía que tiene una nota como a vos, chica. Es como, oh, oh. Estamos todos juntos. Salieron pintando. Uno cada punta. Jory, si encontrás unas lápidas. Hay una lápida. Estoy comiendo un arrisco durante dos horas. Ay, no. ¿Qué es lo que me pasó? Hola. Ay, no. Me enterré solito, qué pedo. Veo una linterna. No, voy a la luz, voy a la luz. Ah, no, era un camión de mierda. Sí, una nora. Hola. Pobrecito, boludo. Salí, feo. Uy, se me apagó la linterna. Buuuu. No, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Porro. Está rojísimo. ¿Que la agarré yo, será? No, está acá, la veo. Ahí está, la agarré, la agarré, la agarré, la agarré, la agarré. No, no, la cámara, no, la concha de tu vieja. Hola. No, no, la concha de tu vieja. No, la cerca, no, la concha de tu vieja. No, la cerca, no, la concha de tu vieja. Vale, verdad, está bien. Vale, verdad, está bien. Vale, verdad. Uy, ya veo. Parece a favor, Lolo. Sí, oigo. Hola. No, no, no. Ven ahí, ven ahí. Ven ahí, boludo. Rima. ¿Dónde está? Puta madre que te parió. Rima, ayúdame. Me mató, me mató. No, 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 no. Corre, corre, corre. Mirá, estamos. Corre, corre, corre. Estoy el celo de vida, chabrón. No, no me ve, no me ve. Hola. No, no me ve, no me ve. No, concha de tu vieja. Ay, no, 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 no. Desde lejos nos mató. Desde lejos nos remató. ¿Quién queda? Para quien que decime que no quedo solo, por favor. No, 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 no. Fuiste RIP. Fuiste. Fuiste vieja. Pobre Johnny, te cagas todo, boludo. Listo RIP, sos último, guacho. No me vas a agarrar. ¿Estás seguro? No. ¿Estás seguro? Se me da muy bien ser Slender, eh. Hola. Hola. No. No. ¿En cuánto? ¿En cuánto? 11 minutos. ¡Qué groso que soy! Yo lo hice más rápido. No, yo lo hice más rápido. No, yo lo hice más rápido. Ya cállé. No, yo lo hice más rápido. CC por Antarctica Films Argentina